14 de noviembre del 2012 estábamos por aquí dando una vuelta viendo la mar y de repente entre unas encinitas nos hemos encontrado una grata sorpresa aquí tenemos un par de civarius aquí tenemos otras tres llevan cinco 6 7 8, 9 y esta que está aquí 10 seguimos 11 y 12 y aquí una grandota sana sana ella sana sana ¿cuántas iba? 13 con esta 13 bueno pues 13 vamos a seguir tirando aquí tenemos otra chiquitita 14 otras dos más 15 16 otras cuantas 17 18 19 20 21 22 23 24 25 espérate que me ha dejado otra aquí ni la había visto 26 se nos ha salido un poco 26 vamos ya chiquititas 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 y 36 37 37 37 38 que otra pisada 39 y otra más aquí ni siquiera se había visto 40 41 42 otra más aquí pasadita ya 43 43 otra más hay 44 44 tiramos un poco más para arriba aquí tenemos otras dos 46 47 48 49 50 50 hay por ahí hay alguna pasada ya y levantada encima por el ganado 50 ¿no? 51 52 53 53 54 54 55 55 y yo creo que voy a parar ya, eh porque no es plan de estar media tarde contando, ¿no? ¿qué te parece a ti? ¿qué te parece a ti? que debía pasarla ya sí, ¿no? vamos a dejarlo, vamos a dejarlo que ya voy a 5 minutos bueno 14 de noviembre del 2012 la hostia 24 grados viento sur ¡bu! vaya año de setas 53 53 54 55 60 57 58